El presidente ruso Vladimir Putin calificó el jueves de ilusoria la perspectiva de una derrota de su país en Ucrania. Según él, son ideas que solo pueden hacerse quienes no conocen la historia de Rusia, ni tienen en cuenta la cohesión, unidad y fuerza de espíritu que han prevalecido en su población durante siglos. Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar durante la cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán, donde Moscú espera forjar un frente unido de economías emergentes contra las potencias occidentales. Durante el encuentro, el líder ruso enfrentó llamados de sus aliados de los BRICS para poner fin al conflicto en Ucrania, donde Moscú lanzó una ofensiva en febrero de 2022. Pero Putin advirtió que un eventual acuerdo de paz con Ucrania, donde el ejército ruso controla un 20% del territorio, debería basarse en las realidades del campo de batalla. Estamos dispuestos a analizar cualquier propuesta de negociaciones de paz basadas en las realidades en el terreno. No aceptaremos otra cosa. Poco antes de su intervención, los diputados rusos ratificaron un tratado de defensa con Corea del Norte en medio de informes de que Pyongyang envió miles de soldados a Rusia para su posible desplazamiento a Ucrania. Kiev aseguró el jueves que Rusia ya desplegó soldados norcoreanos en la región rusa de Kursk. Putin no desmintió el jueves el despliegue de tropas norcoreanas en su país al indicar que los rusos estaban cooperando con sus amigos norcoreanos y añadió lo que haremos es asunto nuestro.